Tijuana, con asombro recibió el gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid, la decisión del Tribunal de Justicia Electoral del Estado, que resolvió ampliar la próxima gubernatura de dos a cinco años. Es una decisión del Tribunal Electoral que sorprendió mucho, y a su vez también de alguna manera se acatará. Expresó, Miguel Barbosa se registra como precandidato a gubernatura de Puebla. Ya en atención a medios de comunicación, el Ejecutivo Estatal reveló que ya habría personajes dentro de la política local. Interesados en impugnar la decisión del Tribunal. Ya he tenido unas llamadas en el sentido de que van a impugnar. Esa decisión, se va a ir al Tribunal Superior Electoral del Orden Federal y veremos qué resulta, comentó el mandatario. Al solicitarle al mandatario los nombres de los interesados en refutar la decisión del Tribunal Estatal, el gobernador prefirió no revelar la identidad de los involucrados. Es cuestión de ver los vídeos y los comentarios y todo lo que últimamente ha salido y surgido sobre el tema. No es correcto andar hablado de otras personas, pero se dice, ¿ahora quién se lo diga, lo hace efectivo?, manifestó. Vega de la Madrid, recordó que reducir el periodo de la próxima gubernatura, ya había sido resuelto hace algunos años, por la vigésima primera legislatura, que comprendió el periodo 2013 a 2016. En su momento 25 diputados locales votaron a favor de que nos fuéramos a una elección de gobernador de dos años, ahora viene a través de una controversia, viene una nueva disposición del Tribunal, y veremos la última instancia que resuelve, aseveró el gobernador Francisco. Vega de la Madrid. Vega de la Madrid.